¡Acá! ¡Saca el gol! El niño Canavoli La cambió toda para ganarse Ganarse, 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 sacó toda Canavoli ¡Más para la bola, señor! ¡Final, final, final, final! ¡Final, final, final, final! ¡ÓSKAR! ¡Sos queridos, queridos, queridos! ¡Más para el turno! ¡Más para el gol! Son finales, a veces los primeros dos partidos nos costó jugar no jugamos bien perdimos el primero, lo ganaron bien ellos pero fuimos argentinos convencidos que le íbamos a ganar porque sabíamos que este equipo podía ganar más le ganamos allá y hoy demostramos que estamos por encima de ellos porque tenemos mucho más recambios y durante todo el torneo creo que fuimos los que mejor jugamos al básquet ellos hicieron una gran serie jugaron a un gran nivel Candolera, Angelo y García estuvieron en un nivel máximo pero nosotros sabíamos que podíamos ganar un poco más y lo demostramos en el segundo tiempo allá con el argentino y hoy le sacamos 20 era obvio que íbamos a bajar un poco porque la verdad le estaban metiendo todo pero después tuvimos la cabeza para manejar el partido y ganar por 10 puntos que creo que es una diferencia que nosotros le sacamos a la mayoría de los equipos bueno, es el momento que seguramente los hinchas van a querer festejar para que les muestre la copa que obsequiamos la copa al ganador de la apertura el mejor equipo bueno, a disfrutar y a festejar con los hinchas hola, muchas gracias y esto es no somos uno, somos doce más los tres que quedan afuera la verdad hicimos un partido enorme y una serie y un gran campeonato y desgraciamos y desgraciamos pas Baile que se siente y desgraciamos y desgraciamos Gracias.